En esta Semana Santa las personas compran frecuentemente el pescado como forma de ayunar en estos días santos, mojarras, bocachico, bagres, entre otras especies. Es por ello que las autoridades de salud realizan recomendaciones al momento de comprar y consumir pescados en esta semana mayor. Pero ¿cómo identificar el buen estado de estas especies? Sisto Noriega, funcionario de la Secretaría de Salud, nos da a conocer todas las recomendaciones a la hora de comprar. El pescado fresco se conoce por ser firme al tacto, los ojos deben ser brillantes, saltones, traslúcidos, más no opacos. Debe tener las agallas firmes de un color rojizo, nunca marrón. Las escamas deben estar bien adheridas al cuerpo, lo mismo para otras especies de mayor tamaño como el bagre. El olor debe ser característico, pero nunca debe estar con olores desagradables, los mariscos como tal. Guillermo Escorcia, comerciante de pescado, invita a la comunidad a comprar en sitios autorizados. En esta Semana Santa invitamos a la gente barranqueña a que vengan a disfrutar del delicioso pescado y que lo compren en sitios de confianza para que... Miren la calidad del pescado que están comprando. El pescado debe estar, el salado no debe tener mal olor y mirarlo. Y el fresco que no tenga las puyas afuera y no esté blandito. Esas recomendaciones que hacemos a la gente barranqueña. Yurani Sospino, escamadora de pescado, resaltó la importancia de consumir estas especies. Yo arreglo pescado acá en el muelle y les recomiendo a la gente que compre y le da a sus hijos porque es una buena proteína para los niños, para todos los adultos mayores, porque es buena para la salud. Se espera que la comunidad pueda disfrutar y consumir estas especies con las medidas anteriormente mencionadas. Gracias. 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 Gracias.